A ver, vamos a ver esto, mira. Mamor. ¿Dónde? Estabas dormido. Sí. Este, te tengo una noticia buena y una mala, ¿cuál quieres? Una mala. Ay, no, primero la buena, ¿sí? Para lo de tus tachones que querías y no había de tu talla en ningún lugar. Y aquí en galerías, los tipo, los mandé pedir en pedido, o tipo así de que en pedido, y te llegan el martes y me dieron un código. Esa es la buena, ¿ok? ¿Y la mala? Se me olvidaron en mi casa mis zapatos y mis moños. Y mi mamá anda por aquí por la facultad, pero anda en unas vueltas de ya sabes de sus cosas. Y te iba a decir que sí, por favor, me podías llevar ahorita rapidito. Como de mi novia, sí, ahí en mi calle. ¿Eh? De mi novia, sí, ahí en mi calle. Ay, bueno, ese no es el tema, mi amor. Estoy apurada por lo de... Sí, bueno, ya me estoy cambiando, espérame. Bueno, Cosi, entonces aquí te espero en la facultad, ¿sí? Sí. Te amo. ¿Qué estás esperando a alguien como él? ¿Veis, papá? ¿Veis, neta? ¿Qué te parece si recordamos los tiempos de antes cuando estabas chiquito tú y tu hermano que les enseñaba béisbol? ¿Qué te parece? Tu hermano quedó de venir, pero no se pudo por cuestiones de trabajo, pero te manda muchas felicitaciones. Esperemos que disfrutes el momento. Vamos a ver si llegas. ¡Bien! ¡Toque bola! ¡Bien! Te voy a arreglar esta pelota para que recuerdes con cariño este día. Está firmada por mí y por tu hermano. Que somos las personas que más te queremos en esta vida. Pero para que esto esté completo, quiero que esta pelota te la lleves al programa de Acábatelo. Tanto Meseritos como las Meseritas firmen esta pelota. Principalmente dos personas que sé que te quieren demasiado. Una que es Mayito, a quien le mando un saludo. Y a la Mole. Yo sé que te quieren mucho. Muchas gracias. ¿Ok? Felicidades. Muchas felicidades. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!